Me pongo a mirar mal y no me aguanta ni medusa Si se me cruza un cable comenzó la purga La harío siempre, bifiter nunca La que un día fue tu cielo al siguiente no es tan puta Eso te pasa porque antes ya era puta Entonces tú te lo buscaste, no me lo discutas Tu culo en equipo voy a ser su ultra Me faltan las ganas, me sobran lagunas Pa' comerme este circo de mierda Donde raperos cantan para niñas de 16 Pensando en pasarme el game, luego matar a los fakes La constancia no es lo mío, ya lo dije joder Yo soy del norte del west, de lo mejor que hay en expo Y me enfado pensando en todo lo que podría ser Solo cuento lo que vivo en mi carne, en mi ser Y tú te inventas batallitas como goles pelé Soy todo lo que ves, de la cabeza a los pies Conmigo clase gourmet, contigo del todo a cien Bueno siendo sincero, de esto no voy a comer Cojo y abro la ducha, son las 7 menos 10 Las ojeras en el suel, le gañas a tu tiplén 66 kilos de ego y unos 4 de estrés Antes desayunaba y ahora como mucho un café Parezco muriño todo el día buscando por qué ¿Quién coño aquí te crees? Y conmigo tú no eres hombre Te faltan cojones para echarle cojones Acepto el trato, no leo las condiciones Lo que antes era pacha, soy dura pa' toda la noche Estoy en la zona cero, rodeado de zorraspero La mitad son raperos colgándome de los huevos Que miran desde abajo, mientras yo toco el cielo Voy a llamarlo bestia, la de Pepe a Casquero Estoy en la zona cero, rodeado de zorraspero La mitad son raperos colgándome de los huevos Que miran desde abajo, mientras yo toco el cielo Voy a llamarlo bestia, la de Pepe a Casquero Los tengo por detrás, como broncano a Ponce Y eso que vuelvo a casa con un resacón del 15 Pistola de largo alcance Esto es para siempre, Borjita y nuestro 11 Me los como en flow y me los como en lésico Aquí tienes tu show, cuerda floja con vértigo Ponerme hasta el culo es mi don Me médico con cosas no recomendadas por médicos Y para qué engañarnos si eran tiempos buenos Cero preocupaciones, ganas de ser gamberros Pa' la botella había que ponerse de acuerdo Era cada uno su vicio, que es mucho más discreto Y fíjate si éramos inquietos Salíamos todo el invierno, los grados bajo cero Galicia el puto norte, un frío que manda huevos Degrada, doy, guantes, rollito, el pun agüero Estoy en la zona cero, rodeado de zorraspero La mitad son raperos colgándome de los huevos Que miran desde abajo, mientras yo toco el cielo Voy a llamarlo bestia, la de Pepe a Casquero Estoy en la zona cero, rodeado de zorraspero La mitad son raperos colgándome de los huevos Que miran desde abajo, mientras yo toco el cielo Voy a llamarlo bestia, la de Pepe a Casquero El puto collazo 15, 8, 9, 5 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!